Sí, gracias, presidente. Señora consejera, ante esta pandemia, ¿habilitó la Junta de Castilla y León en la residencia de mayores respiradores semejantes a los existentes en el asoci de los hospitales? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, usted sabe que no. Sabe que los respiradores son aparatos tremendamente sofisticados que están en las UCI, que tienen que ser manejados por personal experto, por intercibistas, por enfermeras con una alta cualificación, igual que otras intubaciones. Esto ocurre en esta comunidad y ocurre en todo el mundo. Lo que sí habilitó el servicio de sanidad, lo que sí habilitó la Junta de Castilla y León, fueron tratamientos respiratorios en las residencias, tratamientos con oxígeno, oxigenoterapia. Se habilitó la hospitalización domiciliaria con antibióticos, acitromicina, hidroxicloroquina y se puso a disposición de las residencias la farmacia hospitalaria y habilitó los traslados. Habilitó 4.454 ambulancias, que son las que han trasladado durante la pandemia, durante el periodo de alarma, a 4.454 personas mayores de las residencias a los hospitales. Muchas gracias. 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 Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues, señora consejera, mire, usted tiene que dimitir. Ni siquiera puede dimitir una respuesta sin faltar a la verdad y sin emplear circunloquios para tratar de eludir su responsabilidad y la realidad. Y la realidad, la verdad, es que ustedes ordenaron no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales. La orden es diáfalo. Se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital. Mire, solamente por esto usted debería presentar su dimisión. Pero es que, además, ustedes dijeron que iban a medicalizar las residencias y eso fue mentira. No hicieron nada. No habilitaron respiradores semejantes a los asistentes en las UCI ni proveyeron a los mayores de las atenciones y cuidados propios de un hospital. Les cercenaron este derecho con los luctuosos y dramáticos resultados conocidos. 1.725 fallecidos en las residencias. Y, señora consejera, usted debe dimitir porque vive atrapada en sus mentiras. Para intentar exonerarse y eximirse de su responsabilidad, usted carga contra el vicepresidente del Gobierno de España. Ya es patético, mezquino y lamentable que ustedes sigan queriendo negar que las competencias en materia de residencias mayores corresponden única y exclusivamente a las comunidades autónomas. Pero es que, para más INRI, usted en una entrevista llega a decir que a partir del 19 de marzo la responsabilidad recae únicamente en el Gobierno de España. Y, sin solución de continuidad, en esa misma entrevista usted pasa a desgranar y a enumerar las residencias que a partir del 19 de marzo usted ordena intervenir en Castilla y León. ¿En qué quedamos? Si la responsabilidad es del Gobierno, ¿qué hace usted? ¿Qué hacen las comunidades autónomas interviniendo las residencias? Señora consejera, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y a usted le pasa lo que ayuso, que suena la verdad lo que anabotella al inglés. Y, además, usted falsea constantemente los datos. Usted esgrime que hay un 70% de residencias sin contagio. Pero eso es una falacia porque usted mezcla los datos de las residencias de mayores con otro tipo de residencias y con centros de discapacidad que albergan a personas de todas las edades. Usted ha hecho de la mentira su modus operandi. Y, señora consejera, usted tiene que dimitir porque sigue defendiendo a capa y espada un modelo que ha hecho aguas, que ha fracasado estrepitosamente, algo que reconoce incluso su homóloga de sanidad. Usted, con 1.725 fallecidos en las residencias, sigue diciendo, sigue aseverando que hay que reforzar lo mucho que ha funcionado el sistema. Es indecente. Mire, señora consejera, ustedes han abandonado a nuestros mayores durante esta pandemia con esta inminiosa orden, pero es que llevan décadas desamparándolos con las lacerantes privatizaciones que han perpetrado, convirtiendo a las residencias de mayores en un mero nicho, en un vehículo para el lucro y negocio de empresarios afines y de fondos buitre, relegando al amparo el cuidado y el bienestar de nuestros mayores a la última de sus prioridades y condenando a una sangrante precariedad a trabajadoras y trabajadores. Mire, a día de hoy, el 70% de las plazas residenciales en Castilla y León son privadas. Y como nefando corolario, algo que llevamos semanas denunciando y que ayer recogía un medio de comunicación nacional. Castilla y León ocultan los datos de muertes en residencias para no perjudicar los intereses económicos de las empresas. Si tuviese un mínimo de dignidad, usted debería dimitir ahora mismo. Nosotros seguiremos exigiendo la creación de una comisión de investigación en estas Cortes sobre las residencias de mayores y les aviso y les advierto. Si ustedes han pactado entre sí, si han negociado entre sí para tapar la verdad y para ocultar lo sucedido en las residencias, sería la mayor felonía cometida para con la ciudadanía de Castilla y León en general y con los familiares de los fallecidos en particular. Nosotros seguiremos luchando para que se sepa la verdad y les pido educación, respeto y un poco de cultura. Son unos necios ignorantes. Muchas gracias. Gracias. Señores, señoreras, señor Castro, no están en el uso de la palabra. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, ¿me va a tener usted a mí la misma educación y respeto que yo le he tenido a usted y que usted pide? Un momento, señora consejera. Un momento, señora consejera. Ya ha terminado su turno, señor Fernández. Por lo tanto, no tiene que… Señora consejera, puede continuar. Sí, espero que me tenga el mismo respeto que yo le he tenido a usted durante su intervención. Pero ¿sabe cuál es su problema, señor Fernández? Que usted no escucha. Bueno, corrijo. Que usted solo se escucha a sí mismo. Una y otra vez. Y entra en bucle. Yo le he dicho a usted en comisión y en esta cámara lo mismo que dice la consejera de Sanidad, que el modelo hay que reformarlo. Que hay que ver lo que ha fallado y hay que ver lo mucho que ha funcionado. Porque aunque a usted no le guste, ha habido mucho que ha funcionado. El 73% de los centros de mayores, de personas con discapacidad y de viviendas tuteladas no han tenido COVID. Han estado limpios. ¿Qué es lo que a usted le molesta? Nosotras nunca hemos ocultado que hacíamos referencia a los 1.214 centros que tiene esta comunidad. De mayores, de personas con discapacidad y de viviendas tuteladas. Y fíjese usted, se lo hubiera dicho al ministro, si en estos meses, en algún momento, se hubiera puesto en contacto con esta consejería. Porque no lo ha hecho. Porque no lo ha hecho. Usted tiene que leer lo que yo digo. El gobierno de España tenía el mando único. Pablo Iglesias, el vicepresidente y ministro, asumió ese mando de las residencias y dictó órdenes para que los demás ejecutásemos. Esa es la diferencia. Unos hemos tenido que gestionar. Nunca, nunca se ha prohibido que se trasladen a las personas mayores a los hospitales. Nunca, de hecho, ahí están los 4.454 personas que se han trasladado. Nunca se ha prohibido. Unos hemos gestionado y otros han dictado una orden al principio y han llamado para decir que hagamos un grupo de trabajo al final, la semana pasada. Esa es la diferencia. Unos gestionamos, otros leen los periódicos a medias o lo que les interesa y otros ni están ni se le esperan. Muchas gracias.